Se baila, se goza, con libertad es otra cosa Para ti, Romina, Federico, y esto que dice, así de esta manera Y a ver como lo bailan los solteritos Corazón, para que lo siento de todo el cariño, para toda la gente de Jujuy Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión, corre por mis venas Sacando los ríos de pena y dolor Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí, no me hagas desesperar Mi gama está vacía, llorando la esencia de mi soledad Soy aquel que te curó, nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón El que guarda el secreto de tu amor Caloma en mi pecho, tu recuerdo Es un raposo ardiente en soledad El de la triste no se cita de nostalgia Tú me dices que el a nuestro no va más Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón No me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión Corre por mis venas, sacando los ríos de pena y dolor Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón No me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón